¡Suscríbete al canal! Yo, por lo personal, no trato de mirar la tele tanto y, bueno, eso es decisión de los dirigentes, que si se queda o se va, ¿no? Y nosotros creo que tenemos que pensar en nosotros y hacer un buen partido el domingo y ojalá que podamos ganar. ¿Se puede trabajar tranquilo? ¿Entre ustedes lo hablan? ¿El tema de que todo, cada vez que San Anésio pierde un partido, se puede hablar del tema del técnico? Sí, sí, nosotros hablamos constantemente, ¿no? El grupo está unido, pero, bueno, lástima que no se nos están dando los resultados. Como decía antes, ¿no? Que cada error que cometemos nos hacen los goles. Y, bueno, es jodido. Ahora vos podés subir tus videos a San Anésio TV. Es fácil. Agrega con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Soy el barrio de vuelo! ¡Soy el salón de esto!